Hola, me llamo Reni Kumana, pertenezco a la organización Fideliza Philips, tuve la gran oportunidad de jugar el año pasado en Reni, estoy acá solamente para dejarles un mensaje y decirles que por favor quédense en sus casas, que no salgan, lávense las manos a diario, ustedes saben la situación que estamos pasando aquí y en otros países, solamente quiero decirles que se protejan mucho, que Dios tiene un plan para todos nosotros y yo sé que vamos a salir de esto. Un saludo desde aquí Hector Górez, bye.